Las medidas de prevención de la influenza nosotros tenemos, lo primero es la inmunización. Recalcarle sí que en la actualidad, por disponibilidad del biológico, solo contamos con grupos prioritarios para la vacunación. Son embarazadas, niños menores de 5 años, el adulto mayor de 64 años y aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad catastrófica. Esperemos ya en los próximos meses se pueda habilitar lo que es la vacuna para el resto de las edades y de esta forma tener la inmunización. Es lo primero que se debe de realizar. Aquellas personas, por lo que recomiendo, que aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos que he mencionado y no se hayan realizado la respectiva inmunización, acudan a nuestro centro de salud o si ven algún tipo de brigada que anda en su comunidad, pues consultar si están realizando la vacuna y inmunizarse en ese momento. Entre las otras medidas de prevención son lavado de manos continuos, especialmente si un paciente presenta tos, cada vez que al toser debe lavarse las manos con el fin de evitar que esta se agrave y empeore y de paso evitar, ya que si una madre tiene algún tipo de tos, al toser se contamina, prepara los alimentos, es una cadena que va a contaminar al resto de familia por la alimentación. No necesariamente porque la alimentación sea dañina, sino por el efecto de que llevó a cabo el proceso de tos, pero no se realizó la respectiva lavada de manos. Es muy importante. El uso de mascarilla si tienen tos, mascarilla, el cambio continuo de lo que son las colchas, las sobrecamos, porque hay muchas también, no solo virus causante, que en la actualidad está el virus de la influenza, sino que también bacterias y parásitos que causan los diferentes tipos de resfriados o tos. Entonces, al hacer nosotros un cambio respectivo de esta, como le digo, las sábanas, las colchas de estos utensilios e incluso lavar el tolo continuamente, estamos previniendo lo que son los casos de gripes, como les decía, lavado de manos, uso de mascarillas, uso de guantes, son las principales medidas que podemos adoptar para lo que es la prevención de la influenza. Y también lo que son evitarse, hay personas que acostumbra también realizar baños, yo sé que viene un poquito fuera de cómo realizar baños ya fuera de un horario, ya un horario extenso, 12 de la noche, eso también hace que el paciente disminuya las defensas. Entonces, si ellos realizan, están acostumbrados a realizarse baños 12 de la noche, donde ya el ambiente ya es frío, por eso una zona costera en esta época hace frío, eso promueve lo que son los desarrollos de gripe, que al mutar es que se van dando la infección y ya se contrae lo que son el virus de la influenza. Doctor, ¿cómo está respondiendo la ciudadanía, tanto en la vacunación? Bueno, sobre la vacunación está respondiendo bien, tenemos buena acogida aquí en el Centro de Salud, también en el personal que acude a las diferentes campañas de casa en casa, el trabajo extramural. El único inconveniente que tenemos como Cantón es que contamos con poca cantidad de disponibilidad de talentos que permitan la vacunación. Entonces, hace poco se gestionó y nos facilitaron dos enfermeras más para lo que es la campaña. Esperemos seguir realizando la gestión para que continúe el apoyo, porque esto también son una de las causas de que los índices de vacunación se encuentren disminuidos. Pero como le digo, poco a poco estamos haciendo la gestión para que aumente, pero en cuanto a la disponibilidad y por parte de la población, pues agradecido, porque si se está llevando a cabo, ellos vienen aquí, preguntan y se les da la respectiva inmunización. Entonces, sí hay una buena acogida por parte de la colectividad. Quiero informarles que el día sábado, con apoyo de la parte distrital, estaremos llevando a cabo vacunación, asimismo, para la campaña de influenza, para los grupos prioritarios que ya se mencionó. Esto es con el fin de llegar a aquellas personas cuyo acceso sea difícil, personas discapacitadas, adultos mayores que no puedan acudir a nuestro centro de salud. Hemos gestionado con la parte distrital y se va a llevar la campaña, que va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, en donde se va a asignar un barrio respectivo a cada grupo. Tenemos 10 grupos que van a participar para cubrir la totalidad de López. Entonces, esto se va a llevar aquí en lo que es la zona de Puerto López, Ayampe, Salango y Machalilla, que es la zona que nos pertenece como cantón. Entonces, se ha gestionado, bueno, en Machalilla estarían dos grupos, en Ayampe estarían dos grupos, igual en Salango. Aquí tendríamos, por ser una parte que tiene mayor cantidad poblacional, tenemos lo que es la participación de 10 grupos que se componen de enfermeras en nuestra institución, personal que va a actuar, médicos, quizás no es la profesión, pero en ese momento van a tener que actuar como anotadoras, ayudando a la enfermera, y personal del distrito que va a venir a colaborarnos en ese día. Esperemos que no solo se dé en este sábado, sino que estamos coordinando a ver si se da de aquí en adelante, porque según nuestra ministra de Salud, debido a los casos de influencia que se están presentando en las zonas de la sierra principalmente, querríamos implementar una estrategia de vacunación que son los 7 días de la semana. Entonces, en lo posterior, esperemos que se siga dando esto, pero por ahora vamos a llevar a cabo la vacunación este sábado, y adicionalmente también en el periodo de carnaval va a haber una clínica móvil en el municipio en donde vamos a también estar vacunando a las personas que estén dentro de los grupos prioritarios y deseen vacunarse. La clínica móvil es la que nos provee el GAC municipal del Cantón. Nosotros hemos elaborado nuestro plan de contingencia, el cual está aprobado por la parte distrital y zonal, en donde se va a andar haciendo lo que son recorridos para dar el cumplimiento del mismo. Como autoridades, nosotros tenemos que velar por precautelar la salud de nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener dos grupos de atención. El primero que se va a dar aquí en la atención de 24 horas en nuestras instalaciones, donde vamos a tener también disponibilidad de la ambulancia, las 24 horas del día, con atención médica 24 horas del día, para cubrir las necesidades que existen en el momento. Adicional a eso, hemos coordinado con el municipio para que ellos nos faciliten la clínica móvil y de esta manera de brindar atención en el feriado en lo que es la playa. Vamos a estar colocados, si no cambia el plan, en lo que es el frente al Banco del Pichinche. Ahí va a estar la clínica móvil del municipio con personal de nuestra institución, del centro de salud. Los dos primeros días, que son de mayor afluencia, vamos a tener dos médicos y una enfermera, y al último día ya tendríamos un médico y una enfermera. Eso ya está coordinado. El plan fue socializado al personal para que sea el respectivo cumplimiento. Y como les digo, por parte de nosotros como autoridades, vamos a andar haciendo visita tanto al personal que se encuentre en el malecón, como los que estén elaborando aquí en la institución, para que se dé el cumplimiento del plan. Les vamos a desear el respectivo seguimiento. En caso de emergencia, pueden acudir a la clínica móvil o aquí al centro de salud. Como les digo, van a darse esos dos puntos de atención. Y en caso de ir a la clínica móvil, pues ellos harán el respectivo comunicado acá para enviar a la ambulancia y poder brindar la atención. Y en caso de que necesite o amerite algún tipo de atención de mayor complejidad, pues nosotros estaríamos derivando lo que son hippie-japa o mande, que son las zonas que nos competen. Entonces eso es lo que se ha coordinado para el periodo de carnaval. Esperemos tener un carnaval tranquilo, libres de tipo de emergencia, que a veces se dan por cuestiones de accidentes de tránsito, que es lo que principalmente tenemos. Pero igual, como les digo, estamos preparados. Estamos preparados para brindar la atención en caso de algún tipo de contingencia que se pueda presentar en el momento.